hola amigos hola hola como están viendo pues estas gallinas ahorita ya les estoy dando engorde no ya les estoy dando engorde y pues déjame decirles que el engorde ahorita ellos no lo comen también y eso que pues es no es ni maíz nada no es un engorde pero es engorde paletizado no es engorde papeadito ellos más están acostumbrados a este tipo de comida eso es lo malo que cuando tú vas a cambiar de alimento y va a haber un tiempo en de los pollitos no van a asimilar este tipo de comida que vendría a ser el engorde no fíjense que nadie quiere comer ahí a mí nadie 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 quiere comer escogiendo y ahora vamos a darle este de acá vamos a ponerle nada más por los costaditos miren miren me acaba de picotear qué y fíjense fíjense miren cómo empiezan a comer miran cómo empiezan a comer en sí los pollitos son unos terribles de verdad eso es lo malo no a veces cuando uno va a cambiar de alimentación tiene que ser poco a poco y variado nada más les voy a dar dos puñadas y les voy a mezclar ahí y se dan cuenta ya de mezclado ahí está un poco lo que le estoy dando comer con el paletizado amigos en sí que coman ellos ya fue la engorde deberían de estar ahorita y eso es y eso es lo que hago no trato de que pues se acople a comer engorde para que lleguen a poner huevo más rápido mientras que una gallina está gordita pues la calidad o la cantidad de sus huevos va a aumentar y aparte va a romper postura a temprana edad aún ninguno de los cuatro pone huevo aclararles eso sí pero ya creo que el transcurso bueno para fines de este mes ya una de las gallinitas va a empezar a romper postura no y van a romper seguidos amigos porque estos de aquí ya casi se van para los seis meses y medio las gallinas de raza pone ahora en cambio la gallina que yo ya recién está entrando a los cinco meses todavía le falta una semanita más para cinco meses ella recién está entrando cuatro meses no por eso las gallinas que va a romper postura probablemente son las ponedoras y luego le sigue la plumita y luego le sigue la gallina rojita pero para eso tienen que estar bien alimentadas y pues están bien alimentadas fíjense también por su por su forma por su contextura están bien gorditas no y ya en otro vídeo les voy a enseñar cómo detectar a una gallina que ha sido criado de buena manera si por a o b se quieren comprar gallinas de este tamaño siendo así pues voy a cambiarle su agüita y pues a seguir con el día amigos un saludo